Hoy día continúa la guía de observación del cielo. Les voy a mostrar cómo ocupar el software Stellarium y otro más para planificar una observación. Hay algunas cosas que no voy a profundizar porque están en el vlog de ayer. ¿Va a estar aquí abajo? Hoy día ocurre algo bien interesante. Hace más de un año, un año y cinco meses para ser exacto, comencé un pequeño proyecto que se llama Astronomía y algo más, un podcast de conversaciones informales. Y desde ese momento hasta ahora, el lugar donde más me escuchan es aquí, en España. Miles de personas todas las semanas escuchan una hora o un poquito más de Astronomía. Y hoy es el día que me voy a reunir con oyentes del podcast. En un rato más. Hay algo que todavía no logro entender acá. El primer piso no es el primer piso. De aquí comienza este encuentro que tenemos todo. Vamos a ver, esperemos que resulte bien. Hay una cosa que extraña, que estas personas me conocen porque escuchan el podcast y yo no los conozco. ¿Cómo están? Bien. Voy a compartir con ustedes. Extrañamente está haciendo bastante frío, así que vamos a entrar a un lugar muy bonito para seguir esta conversación tan agradable. Qué gusto compartir con ustedes. Cuando nosotros queremos observar el cielo necesitamos dos cosas. Necesitamos saber dónde encontrar los objetos y para eso vamos a ocupar este programa que se llama Stellarium. No va a ser un video exhaustivo de cómo se usa Stellarium, sino que es una muestra rápida de cómo vamos a trabajar en este programa para una observación astronómica. Y necesitamos también algo que nos permita saber dónde vamos a observar. Entonces aquí voy a ocupar esta página web que se llama CalSky. También hay otra que se llama heavensabove.com. Ahora me gusta más CalSky. Ya te voy a mostrar por qué. Es importante que te fijes que está en el lugar donde tú resides o donde te estás moviendo. En este momento ustedes saben que yo estoy en Madrid, España. Así que voy a verlo desde acá. Una vez que yo tengo el lugar correcto, selecciono el observador celeste. Entonces tú vas a ver los objetos que tú quieres observar. En este caso vamos a buscar nebulosas que son muy bonitas. Yo voy a Nebula. Entonces selecciono qué nebulosas están hoy día, esta noche, en el cielo. A partir de las 23.17 de la noche yo puedo seleccionar la hora, el día, exactamente lo que yo quiera. Y empiezo a mirar las nebulosas. Y en la nebulosa, además de tener el nombre y el número de catálogo, aparece alguna breve descripción y te dice la magnitud. Mira, ahí dice que es magnitud número 9. Entonces la nebulosa M8 tiene una magnitud 5,8. Esta yo la he visto a simple vista. En cielos muy oscuros. Se alcanza a divisar mirando de reojo. Ya sabemos qué objetos podemos ver. Puedes estudiar los objetos. Hago clic aquí. Entonces ves lo que es la nebulosa de la laguna. Comprendes un poquito. Que es un objeto maravilloso. Entonces tú dices, ya, quiero ver M8 o NGC 6523. Nos vamos a el software Stellarium. Voy a desactivar las yugas de estrellas. Eso no lo vamos a cubrir hoy día. Y tienes que ubicarte. En este caso también dice Madrid. ¿Qué es donde estoy ahora? Generalmente ahí dice Santiago, pero ahora estoy viajando. Si tú quieres cambiar el lugar, tienes que ir. Fíjate, me voy hacia el lado y aparecen estas opciones. Me voy a ir a Location Window. Y seleccionas el lugar donde tú quieres hacer la observación. Una vez que yo tengo el lugar correcto, yo puedo empezar a mirar. ¿Y qué voy a reconocer inicialmente? Las constelaciones. Las constelaciones son figuras arbitrarias que nosotros creamos con las estrellas. Entonces voy a aquí abajo, voy a dibujar las líneas de las constelaciones. A mí me queda bastante cómodo. Y este cielo yo no lo conozco. Me gustaría conocerlo porque yo vengo del hemisferio sur. Pero sí reconozco algunas cosas. Por ejemplo, aquí esta constelación que es muy bonita, que es Draco. Entonces yo voy, pongo las labels y dice Draco. Uf, menos mal, si hubiera dicho otra cosa, tendría que haber cortado esto. La osa menor. Vamos a la osa mayor. Perfecto. El cucharón que se ve. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a buscar el objeto. Entonces voy a ir hacia aquí al lado. Search Window. Y voy a poner M8. Enter. Y ahí está M8. Está muy baja M8. Así que no es un buen objeto para poder observar. Pero si yo le hago zoom, voy a ver ahí. Y acá también aparece Magnitud 6. Aparecen distintos detalles. Esto se está moviendo porque el cielo va cambiando en el tiempo. Ahora, ¿tú quieres saber, por ejemplo, a qué distancia está de Saturno? Porque tenemos Saturno ahí, Antárea. Aquí tenemos la constelación del Escorpión. Mira. Sí, M8 está al lado de la cola del Escorpión. Y la constelación del Sagitario. Voy a dibujar aquí las constelaciones. Ahí está la cola del Escorpión. A mí me queda muy cómodo ver esto así. Entonces, ¿tú quieres llegar desde Saturno o de Antares? Entonces, ¿tú quieres saber cuántos grados hay? Entonces, tienes que poder medir. Y yo tengo aquí una herramienta que se llama Medidor de Ángulo. Angle Measure. ¿Cómo tú activas esta herramienta? Voy a ir a Configurar Window. Voy a ir a Scripts. No, Plugins. Angle Measurement. Tienes que cargarlo al inicio. Lo puedes configurar. Tiene distintas opciones. Y tienes que cerrar el programa y abrirlo nuevamente. Yo ya lo tengo cargado. Así que una vez que yo lo tengo así funcionando, selecciono el medidor de ángulo. Y tomo mi medida desde Antares hacia M8. Y veo que dice 21 grados. Y tú ya sabes medir 21 grados. O desde Saturno. 19 grados. Y ahí uno se empieza a volver loco midiendo diferentes cosas. La Luna con respecto a Marte. Después tienes que cambiarte, eso sí, salir de ahí para poder mover esto. Desde... A ver, ¿cuánta distancia hay desde Júpiter a Saturno en este momento? Saturno a Júpiter. 86 grados. Y el objetivo de eso es que tú puedes saber más o menos la magnitud. Puedes planificar tu observación. Si llevas el computador puedes llevar este software. Y te va a servir mucho para conocer las constelaciones. Para saber qué objeto observar. Y para disfrutar una noche maravillosa. Y bueno, espero que te haya gustado esto. Por favor deja tus comentarios. Si te gusta que yo realice este tipo de actividades. Que yo te muestre estos programas en el computador. Puedo hacerlo un poquito más complejo. Puedo hacerlo más simple. No sé cuánto quede durando. El día está pasando. Suscríbete a este canal. Deja tus comentarios. Y comparte el video. ¿Quién quiere decirle algo a la gente que va a ver el canal de YouTube? Gracias. Gracias. Así de pronto. Somos un poco de rostros.